Te vas amor y yo me quedo solo Con una herida en mi corazón Si tú supieras cómo estoy sufriendo Qué triste me siento porque te alejarás Las lágrimas que yo derramo son porque te amo y te alejarás Sufriendo y sé que da mi vida imaginando que tú te irás Son lágrimas de un amor que triste y solo se va a quedar Recuerdos en mi corazón que nunca nadie podrá borrar Amor Te vas amor y yo me quedo solo Con una herida en mi corazón Si tú supieras cómo estoy sufriendo Qué triste me siento porque te alejarás Las lágrimas que yo derramo son porque te amo y te alejarás Sufriendo y sé que da mi vida imaginando que tú te irás Son lágrimas de un amor que triste y solo se va a quedar Recuerdos en mi corazón que nunca nadie podrá borrar amor 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 Gracias por ver el video